En vista de que desde el mes de febrero hemos ido en incremento en los casos de COVID, que nos autorizaran la ampliación de la sala de 21 camas a 30, nosotros alegres porque sí recibimos el CID de parte de la Secretaría, sin embargo el 31 de marzo pues dejaron de elaborar en la institución 55 recursos que estaban la mayoría asignada para esta sala y realmente la alegría fue de poco. Porque hoy estamos con menos personal y con una sala completamente llena. Prácticamente colapsado con el hecho de que tenemos que referir a estos pacientes a Comayagua y Comayagua en vista de que son pacientes de la paz no lo están recibiendo. Esa es una situación complicada porque el paciente no puede andar en máxima con esta situación de estos pacientes que a veces están muy inestables, no pueden andar del tingüetán. ¿No hay respuesta hasta este momento? Bueno, sí, ya recibimos nosotros lo que es, nosotros mandamos la propuesta y se está analizando para ver si en estos días ya tenemos respuesta por parte de la señora ministra que siempre nos ha apoyado. Se viene a otra época con los resultados de las vacaciones, doctor, hay que estar preparado también. La gente irresponsable que lo hizo, que no tomó las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y al final quien paga los platos pues son los abuelos que están en las casas, son nuestros padres que de una u otra manera se protegen y no ir a los bancos de no andar en los mercados o andar en las iglesias. Sin embargo, nosotros de forma irresponsable pues llevamos esta enfermedad y eso es lo que pagan las consecuencias. Hasta estos momentos, durante el año 2021, ¿cuántos son los que han muerto por estos consecuencias del COVID? Llevamos más de 40 pacientes fallecidos y casi, casi más de un tercio, solo, casi rebasamos ya más de dos tercios de los fallecidos que tuvimos en el 2020.